Hoy vengo a hablaros sobre la auténtica verdad sobre el tema de los trasplantes de pelo. Muchos pensáis que el trasplante de pelo es la panacea. En algunos casos, evidentemente lo es. Por ejemplo, en el mío. En el mío, el trasplante de pelo ha cambiado mi vida. O sea, no os podéis dar una idea del cambio a nivel emocional y a nivel de emociones, de sentimientos, de mi manera de actuar, mi manera de ser. ¿Cómo ha cambiado todo eso gracias al tema del trasplante de pelo? Gracias a haberme hecho dos trasplantes de pelo, pero no es siempre la solución. Olvidáis un aspecto muy importante del trasplante de pelo y es el cuidado de nuestro cabello nativo. Por ejemplo, si habéis visto mis vídeos, habéis visto que yo tenía mucha frente, pero yo todavía tenía pelo en mi zona de la coronilla. Ese pelo sigue afectado por la caída. Si yo no hubiera cuidado, si yo no cuido ese pelo, no hubiera cuidado, no. Si yo no cuido ese pelo, ese pelo se hubiera caído. Yo ahora mismo estaría, tendría pelo por delante y estaría calvo por detrás. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que el trasplante de pelo es la opción de recuperar el pelo, pero no siempre es viable en todas las personas. Algunos diréis, ¿qué es un trasplante de pelo? El trasplante de pelo es cuando cambiamos el pelo de sitio. Digamos que cogemos el pelo de nuestra zona donante y lo ponemos en nuestra zona receptora, nuestra zona afectada por la caída. Pero, por ejemplo, si tenemos muy poca donante y mucha zona afectada, no podemos operarnos. ¿Cuál es el remedio a eso? Es intentar cuidar nuestro cabello desde el momento en el que notemos caída de pelo, porque si no, podemos no ser válidos para el trasplante de pelo. Si yo me opero y no cuido mi cabello nativo, yo no podría seguir operándome hasta cubrir la zona completa, porque al final estaría calvo de aquí detrás. Entonces, vais pillando un poquito el concepto. El trasplante de pelo es un remedio muy eficaz. Es la solución para recuperar el pelo, pero no es la única. Es solo un paso más en el camino a recuperar nuestro pelo. Ya sabéis que para hacer un trasplante de pelo tenemos que tener varios factores en cuenta. Uno de ellos es nuestra zona donante. Digamos que es básicamente el más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra zona donante vamos a poder colocar más o menos pelo. O nuestro pelo va a cubrir más o menos. Si tenemos una buena zona donante, tenemos un pelo muy gordo, tenemos un pelo oscuro, tenemos muchos pelos por folículo, tenemos una buena zona donante. Pero al final y al cabo no es ilimitada. Esa donante al final acabará vaciándose. Cuantas más operaciones se hagan, más vacía va a estar esa zona donante. Si por el contrario tenemos una mala zona donante, tenemos un pelo fin, un pelo rubio, tenemos muy pocos pelos por folículo y tenemos muy poca densidad, el trasplante de pelo casi casi que no sería viable. Y todo esto depende sobre todo de la zona receptora. Si tenemos un caso muy avanzado, si no cuidamos nuestro pelo, no vamos a ser óptimos para operarnos. Si por el contrario no cuidamos nuestro cabello, no hacemos un cuidado capilar, tampoco vamos a poder operarnos porque al final el pelo va a seguir cayéndose y vamos a estar igual que al principio, solo que nuestra donante ya habrá menguado. Muy importante que tengamos en cuenta la zona donante, la zona receptora y el cuidado capilar. ¿Qué problemas nos podemos encontrar a la hora de hacer un trasplante de pelo? Por ejemplo, si ya tenemos cabello, si tenemos pelo, o sea que solo hemos pedido un poco de densidad, el tema del trasplante de pelo es complicado porque al poner el pelo, si cometemos el error de juntar dos pelos o meter un pelo nuevo en un sitio donde ya hay pelo, esos dos pelos van a morir, esos dos folículos se van a caer. Por eso es muy importante que cuidemos antes nuestro pelo nativo y vayamos haciendo el trasplante conforme vayamos perdiendo densidad o ya hayamos perdido una cierta densidad. Si tenemos pelo fino, tenemos pelo rubio, el trasplante de pelo es más complicado porque cuanto más fino es nuestro pelo, más humildades hay que coger. Para eso lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que tenemos que tomar muchas vitaminas y muchas proteínas para poder hacer que nuestro pelo esté más sano. Ser realistas con esto es muy importante. Es que tengo que reconocer que si yo mi pelo hubiera sido fino, mi primera operación no hubiera resultado tan bonita ni tan buena a ojos vista. pero solo tengo que ser coherente, solo tengo que ser realista y decir joder si mi pelo es fino tengo que hacer esto, esto y esto y si me tengo que hacer una segunda operación no pasa nada porque al final es que cada persona es diferente. No se puede juzgar a una persona, un trabajo de una persona sin analizar antes todo esto que estamos viendo. Voy a reiterarlo, voy a repetirlo, si no tomamos nada no podemos operarnos. No recomiendo que os operéis. ¿Por qué? Porque al final vamos a quedar peor que antes de ir. Porque lo primero es que vuestra donante va menguando conforme vayamos haciendo la operación. Cuanto más unidades saquemos, más riesgo de tener huecos en la zona de atrás. Cuanto más fino es vuestro pelo y más pelo tengáis que sacar, más huecos se os van a quedar atrás. Más secuelas, más diferencias de densidad. Pero esto no es por nada. Es porque vuestro caso tiene una serie de limitaciones y una serie de pros y contras. Cuanto más grande es nuestra operación, más riesgo de tener huecos. Esto chicos, no es que el trabajo sea malo ni es que sea bueno. Si vuestra zona dicen que os hace falta 5, 6, 7 mil unidades, tenéis que tener claro que si os queréis operar vais a tener huecos atrás. No es nada malo, no es que sea malo, es que tenéis que tenerlo en cuenta. Vosotros es cuando tenéis que elegir. Si vosotros lo hacéis y la clínica no os avisa, la culpa es de la clínica. Evidentemente la culpa es de ellos y ese trabajo se podría considerar que ha tenido una mala praxis porque no os han informado. Pero si vosotros estáis de acuerdo y lo decidís vosotros, no hay ningún problema. Por mi parte no habría ningún problema. Eso puede pasar tanto en España como puede pasar en Turquía. Yo considero que esto es muy importante que seáis realistas. Últimamente me está escribiendo mucha gente con pelos muy finos, zonas súper despobladas arriba, que se han puesto algo de pelo y tú los ves y dirías, ¿qué trabajo más malo? Pero no. O sea, esa persona no puede aspirar a más. Esa persona si está contenta porque ha recuperado algo de pelo, aunque no sea pelo que tiene David Beckham, si esa persona ha recuperado algo de autoestima y se ve mejor, bien hecho está. Porque al final es la persona la que se va a ver todos los días delante del espejo. Yo no lo voy a mirar, se va a mirar ella. Y al final lo que diga la gente os tiene que sudar la polla. Lo que tenéis que hacer es miraros al espejo y decir, joder, me veo de puta madre. Pero eso es cosa vuestra. Tenéis que ser realistas siempre de hasta donde podéis llegar. El trasplante, como ya he dicho, es el remedio definitivo para recuperar el pelo. Al menos en mi caso y en el de muchos. Pero si no cuidas vuestro cabello, el trasplante no es el remedio definitivo. Es muy poca la gente que puede decir, yo me he operado, no he tomado nada y estoy de puta madre. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que estar cargo entero. O sea, tu caída tendría que estar totalmente detenida. Y eso, por desgracia, no suele ser común. Chicos, muchos en internet me decís que hay mucha gente que está jodida con el tema del trasplante, que los han engañado y que los han destrozado y tal. Tengo que decir que la media de gente que se opera está contenta. A mí o no me escriben, o a mí la media es que me escriben 50 personas por una que está mal. Una que no está contenta. Por norma general, la gente está contenta. ¿Por qué? Porque al final siempre lo digo, lo que suena siempre es lo malo. Si yo no hubiera hecho mis dos vídeos, mis vídeos del tema del trasplante, no os hubierais enterado de cómo es esto. Si mucha gente no hubiera dicho, yo me he puesto pelo y estoy contento, nadie, nadie se habría enterado. Pero una persona que se le ha atendido mal o que no ha recuperado su pelo de manera que él quería o se le ha hecho una mala praxis, realmente esa persona tiene la necesidad, está cabreada y necesita desahogarse contando su experiencia. Yo me alegro de que de momento la media para mí, la media de gente que me escribe, es positiva. En el momento en el que sea negativa, yo ya no haré más vídeos de esto. Porque es lo más importante, si yo no cuidara mi cabello, yo estaría calvo de aquí atrás. Y si os habéis dado cuenta, mirad qué pelo tengo. O sea, mi pelo está sano, mi pelo está fuerte, porque lo cuido mucho. Pero ya no sólo cuidar mi pelo, ya es cuidarme yo en general. Así que chicos, espero que tengáis esto mucho en cuenta. Esto es un vídeo prácticamente improvisado, lo único que me he puesto ha sido los apartados que quería comentar. Pero es que la media de gente que me escribe es, no tomo nada, ¿qué debo de tomar? Esto no es que lo toméis después del trasplante o que lo toméis durante un año. Es que lo toméis antes de decidir operaros. Porque en algunos casos podríais recuperar más pelo. Y eso al final va a hacer que vuestro trasplante quede potenciado. O que se potencie, como queráis decirlo. ¿Vale? Chicos, cualquier cosita que queráis decirme tenéis aquí un montón de redes sociales. Y os dejaré aquí algún vídeo chulo. Y para que os suscribáis al canal para que poquito a poquito seamos muchos más. Y esto al final pueda llegar a más personas. Así que nada chicos, muchas gracias y un abrazo.